Una iglesia en sí, una congregación, que está limitando a la mujer. Si las personas son tranquilas y son felices, siendo así, pues sí, ¿a qué? Y las mujeres están exagerando también, y la iglesia no es un lugar de sensualidad. El dolor como tal es algo que Dios puso en el cuerpo de nosotros. La versión de la Biblia llamada Reina Valera tiene algunas incongruencias. El pastor Juan Carlos dice, cada denominación, porque si usted es denominación, ¿verdad? Dice, en la iglesia tiene su propia interpretación acerca del cielo y la salvación. ¿Cómo saber que estoy en la correcta? ¿Cómo puede uno determinar eso, pastor Juan Carlos? Bueno, en realidad no necesariamente tenemos las cientos de denominaciones que existen, ¿verdad? De todos los tamaños, de algunas que representan miles de iglesias, hasta las que representan grupos de iglesias, cinco, diez. Algunas son de una región, otras son transnacionales, otras son mundiales. Entonces, cuando hablamos de denominación estamos hablando de cosas que son muy distintas, ¿verdad? De repente una con presencia en cien países y otra que solamente existe en una región. Pero la característica es que cada grupo define su doctrina, pero no necesariamente significa que tenemos nuestra propia interpretación y es totalmente distinta a la de otro grupo. Generalmente tenemos como zonas de congruencia donde todos pensamos lo mismo acerca de Jesucristo, de la Biblia, de la segunda venida, quizás de otros temas. Y si tenemos nuestras propias interpretaciones, porque cada denominación tiene un énfasis, algunos enfatizan la segunda venida de Cristo, otros la santidad, otros la confrontación de poder, los dones espirituales, manifestaciones espirituales. Pero no creo que haya una divergencia tan grande que nos impida encontrar los puntos de concordia. Dice doña Sonia desde Colombia, pastora Consuelo, soy cristiana hace 30 años, he tenido un dolor muy fuerte hace un mes y se estuve orando desde el momento que tengo el dolor. Ya tengo un mes orando, dice me unjo. Hace 30 años no voy al médico, pero el dolor es muy duro. Debería ir ya al médico, pastora Consuelo. Tiene que ir lo más pronto posible mi hijita, es que el dolor como tal es algo que Dios puso en el cuerpo de nosotros para mostrarnos que algo anda mal. Entonces hay que cogerlo a tiempo, por eso le digo, si ya lleva un mes, corra, corra al médico a que le hagan exámenes, a que investiguen qué es lo que está pasando, qué está causando ese dolor. Muchas personas no van a tiempo al médico y eso hace que las enfermedades se pongan mucho más complicadas y luego ya no haya salida. No, mi querida amiga, Dios diseñó el desarrollo científico y tecnológico que tenemos hoy, que es absolutamente maravilloso. Lo que se está pudiendo hacer en salud es sensacional y nadie más que Dios permitió ese desarrollo, nadie más. Pastora, usted es médico también, ¿verdad? Soy odontóloga, pero soy educada en salud. Ah, bueno, te deja a las personas con la boca abierta, dicen. No, es que digo, es muy interesante esto, hablando de enfoques denominacionales, porque hay quienes piensan que de pronto es falta de fe pensar en ir a un médico, que por qué no hora. Y si le digo al señor, yo nunca voy a ir al médico, voy a confiar en ti hasta el final. Fue insensata. Por eso digo que es un tema interesante. Hice un voto de manera insensata. Pues bueno, yo sí creo eso, digamos, yo sí lo creo, pero si lo hizo, debe cambiarlo. Que lo rompa, que lo rompa. ¿Qué puedo hacer en una iglesia donde dicen que la mujer no debe predicar y que debe usar falda larga toda su vida y la iglesia es bautista? Pastor Alberto Delgado, ¿qué le diría a usted? Bueno, no importa que diga, sea bautista o lo que sea. Es una iglesia en sí, una congregación, que está limitando a la mujer por situaciones malinterpretadas bíblicas. Yo creo que es horrible, porque si no quiere que se pongan faldas que no le tapen, tienen que taparle los tobillos, etcétera, etcétera. Después no se va a poder pintar, no se va a poder cortar el pelo, no se va a poder hacer esto. Van a haber tantas cosas andando, que la mujer va a parecer nada, una esclava del hombre. Y eso no está correcto. Yo creo que esas son malas interpretaciones que nos roban cierta libertad que Cristo nos da. Porque sí tenemos ciertas libertades que Cristo nos permite tener. Entonces yo creo que hay que orar en esta área para que, yo te digo, para que cambies de iglesia. ¿Por qué? Con sinceridad te lo digo. Si está cómoda y si tiene crecimiento. No, si está cómoda no está, no haría la pregunta. Está cómoda, no escribe esta carta. Sí, correcto. No está tan cómoda. Claro, no está tan cómoda. Por eso digo. Que no está cómoda. No, uno respeta, hay que decir que uno respeta. Si hay una denominación que utilice este tipo de entorno, pues si las personas son tranquilas y son felices, siendo así, pues sí, cada quien. Pero si ella está haciendo la pregunta y vamos directamente a Doña Tatiana, lo que ella siente, obviamente, pues sí, ¿qué hace? De cambiar de un lugar donde ella sienta que tal vez va a estar más tranquila. Que el Señor la lleve a un lugar donde ella vaya a ser sembrada y de fruto. Creo que hemos, pues en algunos lugares, en algunas iglesias, como que minimizan el evangelio. Yo no puedo creer que Jesús muriera en la cruz por un metro de falda. Sí, claro. O sea, perdónenme, pero es que me parece absurdo. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, yo sí creo que cuando maximizan, no se ponga un garete porque se va para el infierno. Cuidado, se maquilla. Y luego se preguntan por qué el esposo se va con otra. O sea, piénsenlo, piénsenlo. Hay muchas cosas que sí son graves, que no se están teniendo en cuenta y que sí limitan a la mujer en muchas áreas. Y yo creo que se usaba en el Antiguo Testamento porque eran dos salas diferentes, una para mujeres y otra para hombres. Y entonces si la señora llegaba a preguntar, en medio de una reunión le tocaba pegar el alarido para que el hombre en el otro cuarto la escuchara y se dañaba la reunión. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero también tenemos que pensar que cuando hacen tanto énfasis en eso externo, se les olvida lo importante. Se les olvida cosas claves para la vida cristiana. Se les olvida los cambios de verdad, de vivir bien, de amarse, de cuidarse, de estar los dos. De tantas cosas que se pueden mejorar en una relación de pareja y una relación de la mujer con Dios y el hombre con Dios, que minimizamos el sacrificio de Jesús. Doctor Alejandro, ¿quiénes bautizan? ¿Los pastores o las pastoras también pueden bautizar? Bueno, depende de la iglesia que vaya, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante porque acabamos de oír y responder una pregunta en donde limitaban el ejercicio de las mujeres en la iglesia. En la ceremonia, sí. En la ceremonia. Bueno, contando con que está en una congregación donde las mujeres tienen su espacio, yo diría que puede bautizar cualquier persona. Es mi criterio de que la iglesia, cuando hay alguien que tiene una función ministerial, sea hombre o sea mujer, puede celebrar ese extraordinario acto de declaración pública. Siempre y cuando lo hagan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo haga después de un proceso de arrepentimiento, yo creo que cualquiera puede llevar a alguien a las aguas. ¿Puede ser pastor o no pastor? Por mí puede ser cualquier persona que ande presentando el evangelio y que vea un poco de agua y dígale. O un discípulo que usted le dé la autoridad para... Yo lo diría así como lo acaba de decir Roger, de que tiene que ser cualquier persona autorizada por la iglesia en la iglesia. Claro, claro, claro. Sí, yo tal vez no coincido en eso porque póngase que yo ando, que soy un cristiano sin una encomienda específica, sin una función específica en la iglesia y me voy a un lugar lejano, llevo el evangelio, lo presento y me dicen y les ofrezco la opción de bautizarse. Yo creo que no se lo ofreciste, que alguien te lo pidió. Se lo pidió y le puedo decir... Y lo va a dejar ahí y que crezca. Algún conocimiento debe tener el puesto que lo ofreciste. Tú estás diciendo que estás yendo a un lugar y vas a presentar el evangelio a un lugar lejano. Ya automáticamente Dios te está marcando como un evangelista en esa área. Sí, está bien, pero tal vez no me envió alguien. Pero tiene el conocimiento. Se lo envió Dios. Claro, 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 si no, no tendría ninguna razón. Pero Felipe, Felipe, yo no digo que usted necesite un carnet para hacerlo. No, claro. Pero sin autorización en la iglesia. Yo sí creo que... Estás en una iglesia. Autoridad delegada. Sí. Estás operando en esa iglesia, estás operando bajo la potestad de ese pastor. Felipe venía a Jerusalén. Pero bueno, repito, si estás en un lugar lejano, como tú dices, estás llevando el evangelio, estás como un evangelista. Dios te está dando el OK, el OK, para seguir adelante y hacer lo que tengas que hacer. La Biblia de Reina Valera, ¿tiene errores sí o no? Eso es para super, Juan Carlos. Yo nunca me he puesto a mirar qué errores tiene la Reina Valera. Hay eruditos o teólogos que sí alegan, pero lo que sí es claro es que la palabra de Dios, aunque puede ser filtrada por errores de traducciones o por asuntos lingüísticos, pueden, el texto puede que tenga divergencias, pero la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es eficaz y el 100% de las Biblias que nosotros utilizamos hoy, incluyendo las que son paráfrasis y que son de acuerdo al idioma original, todas son ungidas por el Espíritu Santo. La primera vez que yo escucho que señalan algo en la Reina Valera, pues yo he escuchado otras versiones y todo, pero casi siempre que la Reina Valera estaba como encapsulada, ¿verdad? Pero no sé, Juan Carlos, ¿se puede utilizar ese término, error o no error, en una... Yo no usaría, digamos, el término error. Yo diría que la versión de la Biblia llamada Reina Valera tiene algunas incongruencias con el texto crítico del Nuevo Testamento, por ejemplo, o interpreta algunos pasajes donde ni siquiera el texto masolítico es claro, el texto brevo, ¿verdad? Y podemos pensarlo de una manera diferente hoy en día. Pero pues yo creo en el texto crítico del Nuevo Testamento. Entonces, hay pasajes de la Reina Valera que no son parte de la Biblia, según mi manera de entender, de la palabra original de Dios. Reina Valera lo hizo en el siglo XVI, ¿verdad? Con una serie de limitaciones que tuvo, ¿verdad? Bueno, siglo XVI y 1102, la segunda parte, la revisión. Entonces, sí, tiene algunas cosas que ya, por ejemplo, dice, este género no sale, sino es como la acción y ayuno. Eso no está en la Biblia, primera de Juan, ¿verdad? Tres de los que dan testimonio en el cielo, un ángel que movía las aguas tampoco está. Pero eso es porque yo creo que el texto griego crítico es el que habríamos de seguir y no el texto recibido. Pero hay hermanos que defienden el texto recibido. Entonces, lo que yo digo es error, ellos van a ser aciertos porque ellos defienden que eso es la política. O van a decir que eso es un mereje. Por decir que hay que quitarlo, digamos. Pero usted toma, Dios habla hoy, que también lo hace la misma gente, la misma casa, y lo quitan. Entonces, a eso es lo que también la gente llama errores. Y luego también pueden haber momentos en los cuales el traductor no está muy seguro si hay que traducirlo de esta manera o esta otra. Pero error, no, yo no usaría la palabra, yo diría variantes. Variantes, sí, tal vez la pregunta sería si las traducciones del original al español o al inglés o al francés o al italiano contiene algunas incongruencias, sí, porque es un asunto de traducción, pero el original de las escrituras no contiene errores. Correcto.